Hoy te lleno de placeres, ay que contento me tiene La garro bajando eh, la garro subiendo eh, y no me detengo eh, ya tengo silencio eh La garro bajando eh, la garro subiendo eh, y no me detengo eh, ya tengo silencio eh Una noche, me enamoré de ti, porque me has olvidado, me enamoré de ti Siempre te he recordado y aunque después de mi, porque tu eres Muy bienes, queremos ver la gracia de ahí un minuto nomás si tenemos problemas Porque solo hay problemas, pero vamos a hacer el trabajo igual, ok ¿Cómo están mi gente de jugado? La mano arriba, todos dicen que los planetas jueves La gente de la mejor rumba de todo Chiriquiay, pongan las manos arriba, 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 arriba Ok, vamos a ver, hace un tributito leve, la gente que hizo que la regla aquí se pegara de verdad, ok Así a nivel mundial, yo no, lo que iniciaron con este género, vamos a ver un poco de miedo de la toquilla de la toquilla de la toquilla pero vamos a ver, ahhh, y ahí, ahhh, ay, 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 ahhh, hay, ay, ahhh ¡Ahhh, hay, 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 c 어� enseña a la bodgitha, chiquita, tic, 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 tic que se ve bien buena ¿como se llama? se llama loco la zona chica que me gusta se llama loco 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 Erick quiere cantar algo es el entrar de nuevo Erick que es lo que tu quieres ser? bueno primero que nada quiero algo